Si un buzo no grababa esto, nadie lo creería. Las profundidades del océano, que abarcan más de dos tercios de nuestro planeta, sirven como un vasto lienzo para fascinantes misterios. Número 1. Lago Michigan Stonehenge. En 2007, durante una expedición de exploración de un naufragio, se descubrió a una profundidad de 40 pies una serie de piedras dispuestas en un círculo peculiar. Los argeólogos estiman que esta antigua estructura tiene aproximadamente 9.000 años. Curiosamente, entre estas piedras, una tiene tallada un mastodonte, una criatura extinta que vivió hace más de 10.000 años. Número 2. Estructuras submarinas de Saquintos. El origen del sitio no es una ciudad hundida, sino un fenómeno geológico natural que se remonta al polioceno. El sitio fue objeto de un examen exhaustivo por parte de expertos, utilizando técnicas avanzadas como microscopía. Sus hallazgos revelaron que las distintivas masas sólidas en forma de rosquilla eran el resultado de una falla subterránea, lo que permitió que el gas escapara. El equipo de investigación concluyó que este fenómeno geológico, en aguas poco profundas, es excepcionalmente raro. Número 3. Collar de Megalodon. En mayo de 2023, se reveló que un pasajero desconocido a bordo del Titanic poseía un tesoro prehistórico, un collar de oro adornado con un colgante elaborado a partir de un diente de megalodon. Si bien los científicos no pudieron confirmar definitivamente el origen del diente, las características distintivas sugieren su conexión con el megalodon. Número 4. Cristo del Abismo. Es una estatua de bronce de Jesucristo, erigida en 1954 y elaborada por un buzo italiano. La escultura, de medio metro de altura, sirve como homenaje solemne al amigo del buzo, quien falleció trágicamente bajo el agua. En la actualidad, hay dos monumentos idénticos que honran al Hijo de Dios. Por supuesto, cada versión del Cristo del Abismo se presenta como un poderoso tributo que trasciende fronteras para ofrecer consuelo a quienes exploran las profundidades del mar. Número 5. Botiquín Romano. En 2004, frente a la costa de Toscana, se descubrió el botijín de medicina más antiguo, el cual fue recuperado de un barco comercial romano. La caja de madera, que albergaba varias herramientas médicas, contenía dos tipos distintos de píldoras antiguas. Las píldoras sometidas a análisis de laboratorio revelaron detalles sobre las prácticas médicas de la época. Se cree que el primer conjunto, compuesto por diversos ingredientes vegetales naturales, servía como suplemento vitamínico para los marineros. Número 6. Chica Primitiva. El descubrimiento en 2000 de restos humanos primitivos en la Cueva de Hoyo Negro, en la península de Yucatán, resultó ser un hito importante para los científicos. Los restos recuperados pertenecían a una joven que se estimaba tenía entre 15 y 17 años. Trágicamente, su fallecimiento se debió a una caída en un pozo profundo que posteriormente se llenó de agua. Número 7. Taller de sal. En 2004, un equipo de la Universidad Estatal de Luisiana descubrió un taller de sal maya bien conservado. Este descubrimiento incluía viviendas de paja y cerámica antigua, lo que ofrece una ventana única al pasado. Las vasijas encontradas exhibieron una notable consistencia en volumen, lo que indica un proceso de producción estandarizado. Los investigadores propusieron que estos recipientes se empleaban en la extracción precisa de sal, hirviendo agua de mar. Número 8. Motones cohete Apolo 11. En marzo de 2012, el equipo de Jeff Bezos logró un avance trascendental al descubrir los motores del cohete Apolo 11. Durante más de cuatro décadas, los motores permanecieron ocultos hasta que el equipo los localizó con éxito. Al rescatar estos artefactos históricos, Jeff Bezos no solo logró una hazaña tecnológica, sino que también contribuyó a la preservación de un capítulo fundamental en la exploración del espacio ultraterrestre por parte de la humanidad. Número 9. Zona silenciosa. Es conocida como Zona Dal y se caracteriza por tener algunas de las condiciones más extremas de la Tierra. La asombrosa profundidad somete a sus habitantes a una presión que alcanza hasta mil veces mayor su nivel del mar prematuramente. Este reino alberga varias especies de caracoles y anfípodos adaptados de forma única para soportar su duro entorno. ¿Cuáles han sido los principales desafíos para la exploración de la Zona Dal?